Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de Zona Franca? Un lunes más con la mesa de Zona de Juego y hoy tenemos muchísimos temas que tratar. Fue un fin de semana de mucha actividad deportiva aquí en la Ciudad de León. Por ahí estuvo jugando la fiera ante el Querétaro en la cancha del Nou Camp. Un partido que fue, por demás, pues no sé si decir desafortunado. Ahorita vamos a analizar con nuestro experto Luis Omar Morales, perdón, a quien voy a saludar en un momento más. También vamos a hablar de abejas, vamos a hablar del Virtus, que empezó su actividad, el equipo de voleibol. Y también, por supuesto, de las mieleras de Guanajuato, que también tuvieron participación en la primera jornada de la Liga Femenil de Baloncesto Profesional. Pero antes de entrar en materia, quisiera ahora sí saludar a mi amigo, compañero, brother, partner Luis Omar Morales, que está del otro lado de la línea y que no puede ver hoy mi look de vocalista, de cantante de banda. Luis Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo Octavio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Luis Omar, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, Octavio, ahí te escucho. Hola, Luis Omar. Pues para entrar de lleno en materia, ¿qué te pareció el partido del fin de semana entre el equipo de León y los Gallos Blancos del Querétaro? Bueno, tuvieron ahí, se dieron un buen agarrón. Por ahí Gallos sufre una expulsión en los primeros minutos del partido. ¿Qué te pareció en términos generales el desempeño que tuvo el cuadro Esmeralda? Mira, Octavio, creo que fue un partido en donde León se vio tal vez un poco más ordenado con respecto a los partidos, en específico donde recibió goleadas ante Necaja, ante Monterrey también, por supuesto. Me parece que tuvo un mejor rendimiento línea por línea. Sin embargo, lo que le sigue fallando es la contundencia al equipo Esmeralda. Sobre todo la comparación que hay entre afición y varios jugadores en específico, sobre todo en el caso de hombres como Andrés Andrade, que a través de redes sociales, después de Fernando Navarro también, hubo algunas diferencias ahí en redes sociales, y eso se notó en la visión, en el graderío. Por ahí se habla también de que Ignacio González pudo haberse encarado como el profesor de la visión. Entonces, la situación es crítica para el equipo Esmeralda, porque a pesar de que no está lejos de la zona de calificación, de hecho hasta cinco puntos solamente del líder general de las Águilas de la América, pues la, insisto, el divorcio que existe entre el equipo, entre los jugadores y la afición, es bastante marcado debido al rendimiento, ¿no? Y sobre todo pues a la actitud que han mostrado los jugadores en los últimos partidos, ¿no? Que bueno, obviamente no los han acompañado por resultados en sí. Así es, Luis Omar. Luis Omar, pues sin duda un partido ahí que se presentó de una manera extraña, pues el desempeño, ¿no? Que ha tenido León que sigue con esta parte donde no ha sido el equipo que esperaba, el equipo que tuvo el buen inicio, el buen arranque esta temporada, por ahí con los temas también de algunas ausencias que ha sufrido en algunos partidos. El tema de los cambios, ¿no? Que también es algo importante de señalar, por ahí han faltado estos jugadores que le puedan hacer el recambio al Chavo Díaz y que puedan ayudarle realmente en lo que es el tema futbolístico. ¿Te parece que este es uno de los motivos, Luis Omar, precisamente de que el equipo no esté caminando? Este tema de los refuerzos que no llegaron bien embalados, que no tienen actividad, vimos cómo dejó a Landon Donovan por ahí en la banca en los últimos minutos de este juego. Se guardó incluso un cambio el Chavo Díaz. ¿Crees que este sea el motivo principal o cuál crees tú que sea? Pues mira, en ese aspecto mucha gente está en contra, ¿no? De por qué no, por qué Gustavo Díaz compra en los últimos cambios. Porque siempre le da ingreso a Álvaro Ramos, porque no le ha dado tanto juego a Landon Donovan, por ahí también a Rambos Urbano, a nosotros jugadores que han entrado de cambio. Pero pues yo le haría la pregunta a los adicionados de Oneses, ¿no? Que tanto critican a Gustavo Díaz. ¿A quién meten? No, realmente, la realidad es que Gustavo Díaz no tiene variantes, o no usa variantes porque no tiene, mejor dicho, ¿no? No usa porque no las tiene. Álvaro Ramos por primera vez recibió más de 10 minutos de juego y bueno, bien o mal, aunque no tuvo mucha participación me parece, pues por ahí pudo encontrar una jugada y anotó el gol del empate, ¿no? Como que me parece rescató a León en ese partido, de no haber sido así, bueno, pues hubiera llevado otra derrota. Rambos Urbano, que tanto mencionó Gustavo Díaz, que esperaban que fuera su mejor refuerzo para este torneo, tomando en cuenta que venía de una lesión, la realidad es que pues sigue sin mostrar aquel nivel, ¿no? Que lo que llegó a mostrar en su primer torneo, y pues no nada más ha ido de menos a más, ¿no? En su trayectoria y en el pueblo mexicano, sino que pues prácticamente está desaparecido en la actualidad, ¿no? No aporta poco o nada a veces, es más el plan de Urbano. Y alguien más, pues el resto de los jugadores, pues tampoco se encuentran en nivel, ¿no? Gilles Burns, que bueno, pues apenas hace un par de semanas fue por primera vez a la banca en el torneo de liga, y no tuvo minutos, ya dos partidos de Copa y se vio bastante, bastante fuera de ritmo. Ahora, bueno, pues tiene que lidiar con una flexión muscular. El jugador nativo en Inglaterra, el jamaiquino, por ejemplo, el argentino Manu Chacini, ¿no? Que también ya se ejecutó en la liga, pero bueno, se mostró un nivel que la verdad no convenció prácticamente a nadie, o a nadie, mejor dicho. Entonces, la realidad es que el jugador no tiene varianzas, ¿no? Con las cuales pueda modificar. Y él comentó, hizo un señalamiento muy, me parece correcto, ¿no? Y en el que dice, no hizo el tercer cambio porque no encontraba en la banca algún jugador que subiera mejores condiciones que los que ya estaban en el terreno de juego. Y la realidad es esa. Y tal vez por ahí podría hacer algún, charles poco Gustavo Díaz Humbert que hace, pero la realidad es que su margen de maniobra pues no es mucho, ¿eh? Porque los jugadores que tienen en este momento la mayoría no están en su mejor momento y no hay mucha posibilidad de dónde agarrar. Sí, pues sin duda fue un partido donde no hay muchas opciones, ¿no? Ya lo vimos también en el partido anterior con la ausencia de Alex Mejía, todo lo que sufre el equipo de León en la contención, pero aquí más que nada se ve como una parte de actitud. Estábamos revisando más o menos lo que ocurrió en los últimos torneos, caso Luis Fernando Tena, caso Javier Torrente, que el equipo se fue para abajo y ya nunca se pudo levantar hasta que llegó el momento de cambiar al técnico. En este caso se ha mencionado el tema del Chavo Díaz y podría seguir o no en el banquillo de León. Sería un error, Luis Omar, desde tu punto de vista que se cambiara a lo mejor al técnico sin tomar en cuenta este antecedente que tiene el equipo León, porque bueno, van a decir, son diferentes torneos, son diferentes circunstancias, pero creo que básicamente son los mismos jugadores. ¿Te parece que podría ser esta la solución o solamente es continuar con un círculo vicioso que está teniendo la directiva de León, quien por cierto no ha dado la cara ni siquiera para respaldar al técnico uruguayo? Exactamente, sí. Esos últimos momentos es que es importante. Ahora no ha salido a dar la cara a alguien de Martínez. Yo en lo personal considero que sí que hay un error por estar detrás ya en la cuestión de este estado de día, pero creo que tampoco es que dándole la confianza en la situación pueda mejorar. en este mismo torneo. Yo creo que lo que necesita León ya de tarde sí es un cambio comunicacional importante, pero obviamente no se puede dar la mitad de un certamen. Entonces, me parece que al término del presente torneo tiene que ser un cambio, una época de transición para el cuadro de Peralda, pero bueno, pues lo que conlleva el presente torneo me parece que el ideal es aguantar a Gustavo Díaz y pues darle esa confianza, ¿no? Y sobre todo me parece que lo que hay que trabajar sin duda es la confianza de los jugadores, ¿no? Es decir, no quisiera entrar a ese asunto tanto que habla, ¿no? Oye, desde tu punto, ¿a qué jugadores sí ves como conectados con el equipo? Porque ya vimos el caso del Rifle Andrade que mucha gente lo criticó por el tema de ponerse las manos, ¿no? En los oídos o Fernando Navarro que se engancha en las redes sociales. Ahí Gustavo Díaz restándole un poco de importancia a esto el fin de semana. ¿Qué jugadores ves tú enganchados con el tema futbolístico? Y no tanto precisamente en todo esto que se habla alrededor del grupo. En realidad este punto, ¿eh? Me atrevería únicamente a que fuera Elías Hernández sin estar en su mejor nivel futbolístico. En el caso de Iván Rodríguez me parece que también en cuanto a esfuerzo, en cuanto a ánimo, ha sido de destacar. Sin embargo, me parece que ya comienza a ganarle en el aspecto de la calidad del jugador. Me parece que le está ganando ahorita la experiencia a Iván Rodríguez porque, bueno, se empalma con un mal paso del equipo y ahorita a Iván Rodríguez me parece que le han ganado la forma, ¿no? En los pasados partidos. Pero de ahí en más, me parece que el resto de los jugadores, a lo mejor no en todo el partido, pero porque en algún momento se muestran cierta apaciencia en el partido y con falta de confianza para que sigo mismo y para que, como le he hecho con él, me parece que ahorita va el asunto por ahí, pero bueno, pues la realidad es que el torneo, aunque ya se fue pues más de un tercio prácticamente llegando a la mitad del torneo, la realidad es que todavía resta el equipo suficiente como para que vente esta situación. Lo que comentabas unos instantes, ¿no? León está a cinco puntos de líder, entonces la decisión para nada está decidida y León puede calificar sin ningún contratiempo si las cosas se corrigen. Oye, Luis Omar, mientras aquí le pedimos a la producción que nos regalen los goles, ¿a ti te parece en la jugada del gol de los gallos blancos ahí de Edson Puch, que es el que termina poniendo adelante al equipo? Mucho se habló si era penal, si no era penal, ¿te parece que sí? el arbitraje, ¿te parece que incide el tema de la mano de Andrés Mosquera? No era un movimiento natural, ¿no? De mano, ¿qué te parece? Si era penalti y también tomando en cuenta que venía la jugada previa de la expulsión del jugador de Gallos, que me parece es Javier Güemes, que es Javier Güemes, de hecho, el que expulsan, ¿te parece que sí era penal, fue compensación? ¿Qué te parece esa jugada? No, yo creo que el árbitro no tuvo ningún problema, incluso hasta me parece que era Marija para Andrés Mosquera, porque no es normal el movimiento que realizó y en la jugada de La Roja, me parece que sí, que era más falta de Bando Rodríguez, del jugador queretano, así que la tarjeta debió haber sido para el otro lado, así que si hubo influencia en el partido, fue en contra de León, sin embargo, me parece que a pesar de La Roja, la cuestión no influyó en el marcador, porque... Porque León no cambió nada, no jugó a nada. No, realmente León tuvo todo por aprovechar y tener un hombre de margen y no pudo, no lo hizo. Me parece que Querétaro no resintió, y realmente no creo que el partido haya cambiado demasiado o hubiera cambiado demasiado, mejor dicho, en caso de que Querétaro tuviera los juntos, que se hubiera mantenido en la misma forma, porque León dominó el partido pero no podía llegar al arco rival. Realmente la posición era de León, pero las opciones de gol eran de Querétaro. Me parece que no hubiera cambiado demasiado si hubieran estado con su contra y por el árbitro porque yo creo que las dos acciones fueron en contra del equipo Querétaro y no de León. Oye, además que León baja con este tema de todos los resultados que se dieron durante el fin de semana, aquí vamos a poner la tabla de posiciones para ver hasta qué lugar desciende León, que bueno, con este, aunque no fue una derrota, me parece que sí termina por pegarle, ¿no? Ya está el lugar 12, se encuentra León, la realidad es que todos, todos los equipos están muy pegados en la tabla de posiciones, América, tu América, Amado es líder con 16 puntos, Santos está segundo con 14 Pumas que ahí sufre dos derrotas dolorosas esta semana, perdón, primero con Veracruz y luego con Xolos, una goleada, por ahí Puebla se mete al cuarto lugar, Necaxa que anda muy bien en el sexto sin descuidar a Monarcas que anda en quinto, pero bueno, León, doceavo lugar con 11 puntos, Pachuca, onceavo, con 11 puntos también, estos dos equipos se enfrentan, ¿qué es lo que va a pasar Luis Omar? Si se van a hacer el favor, ¿qué va a pasar ahí? No, yo creo que León va a estar en sus manos y corregir la situación y León no va a tener ningún problema a menos que correga esta situación, pero León tiene todo en sus manos para garantizar esto, no creo que la agenda de otros y los otros equipos todavía pasan 10 partidos, así que bueno, pues León depende de sí mismo para regresar a la zona del Villa porque ahorita ya va a pasar hasta el lugar número uno. Oye Luis Omar, pues vamos a una breve pausita, no te vayas, nada más para regresar y platicar de las mieleras si te parece bien, ¿cómo ves? Le te digo. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa.